Por la costanera yo te encontré una tarde de verano Bésame, tenías la remera y el brujín que yo te regalé Mira que está apretando el calor, niña venido enmigo a nadar El agua está fresquita, a gozar, qué terrible este calor Qué terrible este calor que estoy sintiendo yo Será que este verano todo, todo cambió O fue que al encontrarte algo en mi despertó Que no es precisamente obra del calor Qué terrible este calor que estoy sufriendo yo Será que este verano todo, todo cambió O fue que al encontrarte algo en mi despertó Que no es precisamente obra del calor Que te vives en cada que estoy sufriendo yo Será que este verano todo, todo cambió O fue que al encontrarte hay algo en mi despedor Que no es precisamente obra de calor Que te ríe de este calor que estoy sufriendo yo Será que este verano todo, todo cambió O fue que al encontrarte hay algo en mi despedor Que no es precisamente obra de calor Por la costa media yo tengo tren Una tarde de verano Te llame Te llame Te llame Te llame Gracias por ver el video.